Ya estamos de regreso, son las 6 de la tarde con 45 minutos, yo soy Verónica y este es el Top 10 y ahora en el número 8 un tema que va en... Y en primerísimo lugar, él es Alejandro Fernández y no se olvida. Yo no sé por qué, no puedo olvidar lo que fue, no sé resignarle a no volverte a ver. Ya lo ves, te amé, con cada rincón de mi ser, te di lo mejor de mi vida, mis sueños y mi fe. Y yo no sé olvidar como lo hiciste tú, te has quedado grabada en mi pecho como si fuera ayer. No sé cómo arrancar tus besos de mi piel. Eres tú mi obsesión, mi tormento y nada puedo ser. Yo daría hasta la vida por verte otra vez. Yo no sé, tal vez, llevarte por dentro será. La forma de hallar en él, pasa mi soledad. Ya lo ves, quizás, amar sin medir un error. Pero es imposible lograr que entienda el corazón. Y yo no sé olvidar como lo hiciste tú, te has quedado clavada en mi pecho. Como si fuera ayer, no sé cómo arrancar tus besos de mi piel. Eres tú mi obsesión, mi tormento y nada puedo hacer. Yo daría hasta la vida por verte otra vez. No sé olvidar. Este fue Alejandro Fernández y no sé olvidar. Y aprovecho para mandarte un mensaje muy especial. Alex, perdóname. Te amo. Quiero... Te amo. Te amo. Insajar.